La Dirección Regional de Cultura celebra este 19 de marzo el Día del Artesano, rindiendo homenaje y distinguiendo con diplomas y medallas a quienes con su arte y trabajo aportan a la diversidad cultural. Se reconoce también los conocimientos desarrollados de generación en generación. Bueno, en Cajamarca, como en todo el país, tenemos una gran riqueza de patrimonio material y que ha sido tan bien cuidado por las manos de estas mujeres y de estos hombres artesanos de nuestro país. Nosotros, esto si bien es cierto es algo muy simbólico, les hemos entregado una medalla y un diploma, esto es algo muy simbólico para todo el trabajo que ellos hacen. No solamente son las que rescatan nuestra cultura, sino que también son el motor de la economía cajamarquina. Ceremonia especial a la cual acudieron autoridades del gobierno regional y local, realizada en las instalaciones del Complejo Monumental de Belén. Hemos reconocido 27 artesanos aquí en la región Cajamarca, de diferentes provincias, de Contumasá, de Chota, de Cajabamba y bueno, algunos no han podido venir por el tema de la premura del tiempo, pero igual se les vamos a hacer llegar todos los reconocimientos, los saludos y las medallas correspondientes. En los últimos años, la demanda de los trabajos de nuestros artesanos ha venido en aumento por la calidad en sus diseños y que ahora tienen ya la oportunidad de poder exportar su producción. El Comité de Ferias de Cajamarca, es un comité que está incorporado por la Dirección Tur, por el Cite Coriguasi, por la Municipalidad, por la Dirección Desconcentrada de Cultura, por Caretur y la Cámara de Comercio. Todas estas instituciones nos hemos unido para hacer este comité que planteamos un plan de trabajo anual y este año hemos previsto 7 ferias, así que esta ya es la segunda, en Semana Santa ya en estos días vamos a inaugurar la segunda feria de este año.